Soy Shoshana, tengo 33 años y tengo un bulto llamado Gertrude en mi frente. Mi bulto se siente como gelatina. Me da mucho asco, solo me da escalofríos. Tenía 16 años cuando el bulto comenzó a crecer. Al principio era del tamaño de un centavo y ahora es del tamaño de una naranja. Lo siento crecer mientras hablo ahora mismo. Casi todas ya vienen con flequillo. Escondo a Gertrude al cubrirla con cabello y tomo cabello para cubrirlo bien y luego lo muevo al costado para que se mantenga en su lugar, pero que lo cubra al mismo tiempo. No salgo de la casa sin ninguna de ellas. Ya tenía el bulto hace dos años, la primera vez que vi a una doctora. Pero me dijo que si no me molestaba, entonces no era un problema. Así que no fui más. Normalmente salgo a trabajar a media mañana y regreso por la noche. No me gusta encender las luces. Cierro las cortinas, apago la televisión. Para mí, no verme en el espejo me hace sentir como si el bulto no estuviera. A veces estoy tan deprimida que no me gusta mirarme en el espejo. Preferiría no tener espejos en mi casa. Tengo dos cobayos para tener algo que me entretenga porque estoy en casa todo el tiempo. ¡Ole, chicos! ¿Quieren ensalada? Suena raro, pero prefiero estar con mis cobayos que interactuar con personas. Me siento absolutamente agobiada de tristeza porque me alejé de todos en mi vida. Incluso de mi familia. Mi mamá se preocupa por mí, pero al mismo tiempo no puedo evitar más sentirme de esta manera. ¿No crees que es hora de levantarse? Hay días en que me la paso sentada en la oscuridad y mi mamá llega y abre las cortinas, deja entrar toda la luz. ¿Por qué no puedo estar en mi casa y ya, mamá? ¡Rayos! Siempre dándome órdenes. Definitivamente descargo mis frustraciones en mi mamá. Ella sufre todos mis cambios de humor. Lo rápido que te pones irritante e impaciente y te descargas con todos en la casa. Yo siempre... En especial con tu madre. Antes de que le saliera el bulto, ella era muy extrovertida, feliz. Ahora se irrita rápidamente. Le grita a todo y a todos. Me duele verla así porque sé que en el fondo está deprimida. Solía ser muy diferente antes de esto. Te dije que me gustaría tener amigos, pero no me caen bien las personas. Bueno, pero tú tampoco les das una oportunidad. Ellos tampoco me la dan. He vivido con este bulto en la frente por más de la mitad de mi vida. Y me he perdido de muchos momentos cruciales. Si la doctora Lee me da la oportunidad de quitarme el bulto de la frente, entonces yo podría vivir la vida que no he tenido la oportunidad de vivir. ¿Tienes una cita el día de hoy? ¿Cómo te llamas? Ok, perfecto. Tomaré tu temperatura, sí. Ok. No dormí nada anoche por la anticipación de si podrá removerlo. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Un poco frustrada. Hace calor. Te llevaré a la sombra. Me puso un poco de mal humor. Además, el calor me hizo irritar también. Aquí tienes. Siento que todo está en mi contra. Si la doctora Lee no puede quitarme el bulto hoy, me sentiré decepcionada. El bulto realmente controla mi humor. Y no puedo esperar a que ya no forme parte de mi vida. Nunca más. ¿Shoshana? Sí. Hola, ¿cómo estás? Tengo calor. Lo siento mucho. Bienvenida. Un gusto conocerte. Y creo que sé por qué estás aquí, ¿no? Por este bulto en tu frente. Sí, mi bulto. ¿Te provoca algún tipo de dolor o solo está ahí? No duele. Es solo por la apariencia. Me quedo adentro casi siempre. Juego con mis cobayos porque prefiero no pensar en eso. Lo escuché todo. Shoshana es una chica hermosa y dulce y en verdad puedo ver cómo este bulto la está deprimiendo, que es muy entendible. Espero poder removerlo y ayudarla a mejorar su humor, pero no voy a saber con seguridad hasta no revisarlo de cerca. Bien, se mueve por su cuenta y parece que es una sola pieza. Ojalá que eso indique que lo podríamos remover fácilmente. Estoy viendo dónde podríamos esconder la incisión, quizá cerca de la frente o incluso más arriba. ¿Podrías alzar las cejas, por favor? Se distorsiona aquí, pero igual tienes una línea de este lado también. Eso me preocupa. Ha estirado tu piel un poco. Sí. ¿Habrá piel suelta? Debes haberlo pensado. Algo que me preocupa es cómo esconder la cicatriz. No quiero dejar una línea que te haga sentir insegura. ¿Crees que podríamos hacerlo? Estoy con Shoshana, que tiene un gran bulto en la frente. Y lo trataré de la misma forma que trato todos los bultos en la frente. Quiero minimizar la cicatriz. Quiero esconder las líneas de la incisión. Aún así, este bulto es muy grande. Trataré de hacer una línea pequeña, pero puede que deba extender la de la incisión. Prefiero tener una cicatriz que un bulto. Estaba segura de que dirías, no me importa. Pareciera ser un lipoma. No sabré con seguridad hasta que lo removamos, pero creo que estarás bien, ¿sabes? Así que vamos a deshacernos de esto. Oh, gracias. Removámoslo. Ok. Las chicas te traerán de vuelta y te verán un ratito. Cuando llegué hoy estaba un poco irritada porque no había dormido y hace calor. Pero escuchar a la doctora Lee decir que puede ayudarme a remover el lipoma me dio un rayo de esperanza. Ok. Todavía está un poco hinchado y hay fluido. Por eso tira un poco y causa estas arrugas. Ajá. Desaparecerán. Es mejor que el bulto. Ajá. Se ve bien. Estoy feliz de haberme quitado el bulto. No me preocupa tener una cicatriz. Siempre hay cosas que pueden remover cicatrices. Pero estoy muy emocionada de ver qué pasará cuando los puntos se desvanezcan. Estoy muy feliz por ti. Gracias. Dejaré que mi chica te arregle y te ponga todas las vendas y nos veremos muy pronto. Sí. El bulto no está más. Quiero agradecerle a la doctora Lee por ayudarme a remover el bulto. Ahora puedo volver a ser yo misma y permitirme salir y hacer más cosas que incluyan a otras personas y viajar. Pero ahora estoy ansiosa por recostarme y ver a mis cobayos.